La Casa de la Cultura La Casa de la Cultura la verdad que nos ha dado la posibilidad de juntarnos, tenemos profesores muy buenos, talleres muy buenos. Bueno, nada, los nenes, nos encontramos con las mamás del jardín, los compañeritos de la escuela, el plomero, el carpintero, los vecinos, ¿no? Pero bueno, nos conocemos entre todos y es muy lindo encontrarnos. Yo lo conocí cuando no había nada casi, había una pequeña construcción. La gente necesita tener la cultura más amable, la cultura transforma las cosas. Y estamos viendo que pronto va a haber un playón de deporte, pero bueno, es una cuestión aparte, pero está buenísima. Los que jugamos al fútbol de chicos sabemos que tener un lugar para jugar al fútbol te da mucha felicidad en la Casa de la Cultura. Así como está funcionando, a full, y acercando a los chicos y al deporte, yo creo que es la conjunción ideal.